A Jerusalén llegaron los reyes entretenidas Los reyes entretenidas le preguntaron a Herodes ¿Qué dónde estaba el Mesías? ¿Qué dónde estaba el Mesías? Y Herodes les dije salir a buscarle y darme la nueva que quiero adorarle Trece días con sus noches caminaron nuestros reyes Caminaron nuestros reyes por norte lleva la estrella Que los guía y los defiende, que los guía y los defiende Los magos buscaron al Rey de los cielos para presentarles su amor y respeto A Jerusalén llegaron los reyes entretenidas Los reyes entretenidas le preguntaron a Herodes ¿Qué dónde estaba el Mesías? ¿Qué dónde estaba el Mesías? Quiero a Herodes les dije salir a buscarle y darme la nueva que quiero adorarle A Jerusalén llegaron los reyes entretenidas A Jerusalén llegaron los reyes entretenidas A Jerusalén llegaron los reyes entretenidas A Jerusalén llevaré